Muy buenas tardes, les saluda Lucrecia Monahan desde la ciudad de Guatemala. En este día nos estamos reuniendo con la finalidad de aclarar ciertas inquietudes en relación a los contactos que se tienen directamente con proveedores de la comunidad china. Y en este momento yo les doy la bienvenida a los asistentes, les agradezco su asistencia y voy a ceder el micrófono a Edier Alonso que es de Colombia y nos va a explicar un poquito sobre términos que debemos de conocer. Adelante Edier. Lucrecia, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Edier Alonso Rincones, quien les habla, administrador de negocios, muy inquieto, estudioso, apasionado por el comercio. En el día de hoy quiero contarles algunos conceptos básicos acerca de las negociaciones internacionales. Los que estamos acá somos personas que estamos visionando algún tipo de negociación con empresarios chinos, en este caso puntual. Y es muy importante hacerles saber a la otra persona que tenemos idea de los términos de negociación internacional. Por lo tanto, pues rápidamente les voy a hablar de algunos que son como los más usados. El número uno en uso es el FOP, el Incoterms FOP, que dice Franco a bordo. Sí, es un sistema o es un sistema de negociación en donde el proveedor me lleva la mercancía hasta el puerto de su ciudad o al puerto más cercano a la fábrica. Y de allí ya es mi responsabilidad y desde allí yo asumo el costo, desde el montaje del puerto al barco y todo lo que tiene que ver con el costo, con el seguro, el flote, yo ya lo asumo. En el FOP, el proveedor asume los costos hasta el puerto, entonces hay que tener eso muy en cuenta. Es el que más se usa, o sea, de 100 transacciones, el FOP se puede utilizar en 60 o 65 negociaciones, ¿correcto? Hay otro que es el X-Work, es un Incoterms que significa que yo recojo la mercancía en la puerta de su empresa. Es muy importante, es muy importante cotizar todos los Incoterms posibles, todas las formas posibles para buscar en dónde puedo hacer un muy buen convenio. Muchas veces recogerlo desde la puerta de la fábrica me puede salir más barato porque el empresario me puede tirar algún tipo de costo adicional en el precio cuando él lo quiere asumir y me lo carga sin que yo me dé cuenta. Entonces, si yo tengo cotizados los precios de diferentes Incoterms, entonces voy a descubrir cuál es el que a mí más me va a favorecer desde el punto de vista financiero y con ese Incoterms hay que hacer la negociación. Entonces, el S-Work significa en fábrica, ¿listo? En la puerta de la fábrica, desde ahí yo asumo el costo total de todo el proceso logístico. Listo, hay un Incoterms que se llama SIP, C de casa y de iglesia y P de papá, ¿sí? Costo, seguro y flete, ¿cierto? Si traduce en español y allí pues el vendedor asume todo el costo, ¿cierto? A mí me lo entrega en la puerta de mi casa y yo pago. Es diferente al SIP, que es C de casa y de iglesia y F de foca, ¿sí? Que es, ya vamos a hablar de él. Entonces, el SIP, entonces el vendedor tiene la responsabilidad del seguro. El transporte pagado hasta el destino, que es el CPT o Carriage by 2, ese es un Incoterms mediante el cual el vendedor entrega las mercancías y cubre todas las tarifas involucradas en la entrega de estas hasta el destino designado. Después de la entrega, el comprador asume la responsabilidad. Mira que son términos muy parecidos. En el SIP, el vendedor tiene la responsabilidad del seguro, ¿sí? Transporte y seguro. En el CPT, el vendedor entrega todo, entrega el proceso, entrega la mercancía y asume todos los costos del proceso. Entonces, tan pronto el comprador recibe, ahí, de ahí en adelante, sigue la responsabilidad. El tema de la responsabilidad es muy importante por averías, por daños o por pérdidas de mercancía. Entonces, quien asuma el costo de ese seguro, entonces tiene que definir muy bien quién es el tomador, o sea, quién compra el seguro y quién es el beneficiario, ¿sí? Entonces, chicos, muy importante a los términos, iguales ustedes los pueden buscar en cualquier navegador y ahí les van a salir, solo que aquí, pues obviamente yo les estoy resumiendo un poquito. Hay un Incoterms, no lo he escuchado, pues no he sabido que se maneje mucho, pero existe y es el DDP, es un Incoterms donde la mayoría de las obligaciones las asume el vendedor. Se encarga de todos los costes y de todos los riesgos del transporte, del seguro y de los gastos aduaneros. Este es el único Incoterms que define al vendedor como el importador registrado, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, allí la misma persona que envía es la misma que recibe, ¿sí? Entonces, ese es el único Incoterms que tiene esa particularidad. Los demás, siempre hay uno que envía y otro que recibe y son personas naturales o jurídicas diferentes. Listo, chicos, este, por ejemplo, esos son como los más, porque esos son los más comunes. Y el que les hablaba hace un momento, costo seguro y flete, SIF con F al final, ese es donde yo como comprador asumo todos los costos desde que él me lo despacha hasta que yo lo recibo. Pero esos términos de negociación son supremamente importantes porque una mala negociación se nos tira al negocio. Un mal cálculo de Incoterms se nos come la utilidad e incluso nos puede poner en riesgo la mercancía, ¿sí? Entonces, chicos, hay que tener muy en cuenta esos términos y ante todos los costos y las condiciones en las cuales se va a hacer la negociación para usted saber desde dónde asume su responsabilidad en el traslado y llegada de su mercancía. Entonces, pues no sé, muchachos, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto la discutimos, pero pues quería compartirles eso. Para terminar, quiero hablarles acerca de los brokers o de los operadores logísticos, ¿sí? En todos los países que tienen una alta actividad de importación y exportación, es decir, de comercio internacional, tienen empresas que se dedican a eso. Entonces, cuando yo voy a negociar con un proveedor que de pronto no me es tan confiable o me da desconfianza porque está muy lejos, no lo conozco, nunca he hecho negocios con él. Entonces, para eso están los brokers. Los brokers o operadores logísticos son empresas que te ayudan a realizar todos los trámites legales y todos los trámites financieros que se tienen que realizar para que tú puedas tener una importación exitosa. Eso encarece un poquito el precio o el costo unitario de cada producto porque pues obviamente ellos cobran una comisión por la intermediación, pero garantizan que sea una negociación segura, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, me parece que es muy importante que lo sepamos para que el empresario diga, bueno, estos entienden, ¿cierto? No son tan novatos o no están tan perdidos como yo pensaba. Entonces, entonces, ya no, al menos leyeron antes de venir a hablar conmigo. Entonces, también, si los quiero, si los quiero tumbar, tengo que inventarme una más creativa. Entonces, entonces, listo, chicos. Eso, eso quería contarles. Es muy importante saberlo para, para hacer negociaciones y pues ya, ya cuando el tema de PIS se va acercando como, como a su hora cero, entonces, pues ya es hora de que nos vayamos poniendo como a estudiar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ya, chicos, quería compartirles eso. Bueno, también es importante la parte arancelaria. Cada producto tiene un arancel dependiendo de los, de los acuerdos o no acuerdos de libre comercio que hayan. Es muy importante analizarlo porque de eso depende la competitividad en, en el mercado local después de que llegue la mercancía. Entonces, chicos, bueno, ahí les comparto parte de lo que yo he aprendido. Espero les sea de utilidad y lo que necesiten, pues, obviamente con mucho gusto aquí estoy también. Gracias, Lucrecia. Muchísimas gracias, Edier. Antes de pasar a otro tema, no sé si los presentes tienen alguna duda en relación a lo que acaba de explicar Edier. Pueden abrir sus micrófonos, el que quiera intervenir, por favor. Lucrecia. Sí, perdona. Vamos a ver. Yo creo que se ha explicado bastante bien Edier, aunque, bueno, esos conceptos para nosotros no sean muy… Sí, Frank, buenas tardes. Muy claro. Buenas tardes, Frank. Como decía, aunque esos conceptos para nosotros ahora mismo no son muy familiares, pero creo que les ha explicado bastante bien y han quedado bastante claros. A mí me gustaría comentar por qué estamos aquí hoy. Porque, bueno, la reunión básicamente ha sido porque, bueno, como nuestra moneda Pi cada día es más aceptada en más comercio, resulta de que hay unos comerciantes chinos que están dispuestos a aceptar el 50% como pago de los productos que ellos nos van a ir ofreciendo. O sea que estamos aquí porque este grupo de comerciantes que están, por lo visto, en 20 distritos de China están dispuestos a ofrecernos productos de todo tipo, menos coches y casas, ¿no? Pero el resto dicen que prácticamente todos los productos que nosotros queramos nos los pueden ofrecer al 50% en dinero fiat y 50% en pago con Pi y Network, ¿ok? Así es que es una oportunidad magnífica, pienso yo, y lo que estamos haciendo ahora mismo es un primer contacto para, bueno, intercambiar opiniones sobre este tema, etcétera. Según nos decías tú, Lucrecia, iba a estar presente uno de los comerciantes, pero parece ser que al final, pues bueno, por lo que sea no se ha podido incorporar. O a lo mejor se incorpora ahora más tarde durante la reunión, no sabemos. Sí, lamentablemente por el horario, porque en China, pues, son las 5 y 23 en estos momentos. Había dicho que sí, cuando tuvimos la conversación aproximadamente hace más de una hora, eran como la que, cuando yo te dije 3 menos 20 o 4 menos 20, algo así, ya. Pero bueno, considero yo de que eso es algo que aunque hubiese dicho él sí, no está presente, pero eso no quiere decir que él no vaya a cumplir con lo que estamos haciendo este tipo de reuniones y las personas que van a invertir se ve a una seriedad, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, ya hay varias personas de aquí, de la sala, que tenemos contactos con comerciantes, con empresarios de aquí, de nuestros países, que están dispuestos a invertir, es decir, a comprar productos con estas condiciones. Lucrecia, esta tarde, bueno, esta tarde aquí en España, por la mañana ahí en Guatemala, hemos tenido ya un tiempo intenso intercambiando, bueno, pues, preguntas y conceptos acerca de un pedido que me ha hecho un comerciante, un amigo mío, que tiene empresa, y bueno, estamos hablando de grandes cantidades. En este caso, me ha pedido un producto en concreto, un material de construcción, y me dice que le da igual que sean 10.000, 20.000, 50.000 unidades. Si lo tienen a buen precio, está dispuesto a comprarlo. Ok. Así es que esto se está poniendo bastante interesante, pienso yo. Lo que hace falta ahora es ver que realmente estén dispuestos a ofrecer un precio que sea competitivo, o sea, que no nos lo inflen primero y luego nos digan que pagamos el 50% en FIA y el 50% en PIB. Entonces, todo esto está por ver y es lo que intentamos, pues, bueno, ir viendo aquí en estas reuniones. Ya digo, ahora mismo no podemos aclarar todo esto porque no tenemos a nadie del otro lado, digamos, ¿no? Pero, bueno, como he comentado, estamos ahora mismo iniciando todo este proceso. Esto es lo que yo quería comentar. Gracias, Lucrecia. Ok, gracias por tu intervención, Pedro. Me gustaría escuchar, antes de cerrar la palabra a Guillermo Medina, que la ha pedido, pero, por favor, Frank, si nos puedes comentar también la noticia que nos vas a compartir, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante, Frank. Frank es de Perú. Ok. ¿Me escuchan? Sí, claro. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, entré un poquito tarde por motivo de que ya le expliqué a Lucrecia. Sí, yo estoy, he tenido conversación también con un amigo que quiere invertir en traer productos de China, en relativo a lo que es autopartes, repuestos y accesorios y llantas, ¿no? Para poder traer de China, ¿no? Entonces, mucho es la incomodidad que, bueno, la expectativa era tremenda de poder dialogar directamente con este amigo chino que aún no sabemos si es empresario, representante o es un intermediario, porque según los precios que daba, dice una cosa, dice otra cosa. Entonces, no está claro, ¿no? Entonces, esta era una oportunidad para que nos aclare bien todo y saber cómo es, ¿no? El trabajar con ellos. Una interrupción, perdón, Frank. Solo recuérdate que él es comerciante también, pero él conoce a muchos empresarios de 20 provincias que están dispuestos a vender sus productos. Entonces, lógicamente, si él no cuenta con esos productos que de repente alguno de los que están aquí presentes le llega a solicitar, pues él se encarga de buscar. En el caso de Pedro, que hoy se hizo la solicitud, entonces estuvimos en contacto con él, se le mandaron fotografías, se le mandaron, pues, las dimensiones en relación a lo que necesita, pues, el inversor de Pedro, ¿no? Claro, claro, sí. Yo entiendo eso, Lucrecia, ¿no? Entonces, yo sí, o sea, estoy interesado en poder adquirir, ¿no? Pero también, o sea, tengo que ver qué precios están manejando ellos y los precios que se maneja acá en Perú, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que nos cotice, quizás, si no es con uno, con dos o con tres fabricantes, ¿no? Entonces, esa era la intención mía hoy día para poder definir el hecho de ya poder hacer el contrato y ver la posibilidad de que sea lo más pronto, ¿no? Entonces, esperemos, ojalá, que entre en el transcurso de lo que estamos reunidos para poder dialogar directamente con él. Pedro, les comento, les comento, estuve hablando con él y él me había dicho que sí iba a entrar a la reunión, pero bueno. Entonces, le dije, cuando termine la reunión de Zoom, voy a crear un chat en Telegram, donde va a estar él y van a estar los que realmente están interesados en invertir y que posiblemente consideran de que podrían conseguir un inversor, ¿verdad? No vamos a cerrar la puerta, digamos, solo a los que van a invertir, sería Pedro y Fran en este momento, ¿no? Entonces, me dicen, Lucrecia, yo sí quiero estar en este chat y veo las posibilidades de conseguir a un inversor. Entonces, qué mejor oportunidad, porque ustedes también van a hablar directamente con el señor Yao, pero todo tiene que ser con ayuda del traductor en inglés, porque él no sabe, o sea, él no sabe, él solo sabe el chino, ¿no? El idioma chino, pero con el traductor nos estamos comunicando en inglés, ¿ok? Así que esto será cuando finalice la reunión y ya podrán hacer preguntas directas. Recuerden, el horario en estos momentos son las cinco y media de la mañana, pero ya podrán dejar sus mensajes, sus inquietudes en el chat y él los va a ir contestando de acuerdo a conforme va recibiendo la información, porque lógicamente, por decirle, esta función que se está haciendo desde ayer con Fran y hoy con Pedro, pues toma su tiempo, ¿no? Entonces ya se les ha solicitado que las diapositivas que no sean en chino, sino que sean al menos en inglés o español, porque no comprendemos, esa es una barrera que hay, pero que todo tiene solución. Antes de darle la palabra a Guillermo, por favor, Edir, ¿ha levantado la mano? Sí, Lucrecia, muchas gracias. Bueno, con respecto, con respecto a lo que dice, con respecto a lo que dice Pedro y con respecto a lo que dice Frank, Frank, ¿cierto? De Perú. Sí. Por eso les hablaba al principio de la reunión de los cinco termos, ¿sí? Porque eso es parte del costo como tal. Entonces, el precio que te van a dar allá tiene que ser significativamente más bajo que el precio de mercado de mi país, ¿cierto? En este caso, Perú. Entonces, ese costo más todo lo que es la parte de seguros más la parte de fletes más la parte de aranceles me tiene que dar por debajo del precio de mercado, además, para yo ganar el porcentaje que yo anhelo ganarme y poder vender por debajo del precio que se está vendiendo actualmente para yo poder entrar con competitividad. Si me obliga el precio a vender al mismo precio o superior, pues obviamente ya no sirve porque hay empresas que son más antiguas que nosotros y pues yo prefiero comprarle al viejo conocido que el que viene ahorita nuevo que me va a vender al mismo precio. Entonces, en ese orden de ideas, por eso quise compartirles el tema de los 5 termos, ¿sí? Porque eso es parte del costo y es parte del análisis que hay que hacer. También quería contarles algo, sino que se me fue en el momento. Ah, ya, sí, ya recordé. Yo he insistido mucho por el chat por el tema de los portafolios, ¿sí? No sé si es a lo que tú te refieres con diapositivas, pero generalmente es el catálogo de productos, ¿cierto? O sea, hay que pedírselo, hay que pedírselo porque el producto que, el producto que me muestran en el catálogo debe ser el mismo que a mí me llega, ¿sí? Con un catálogo o con un portafolio de productos, yo puedo acudir ante la Cámara de Comercio Internacional en caso de que de que me muestren una cosa y me y me vendan otra. Y me vendan otra. Entonces, esos digamos que son eh registros o pruebas documentales que yo tengo que ir reuniendo eh que yo tengo que ir reuniendo para para poder para poder ir como dándole piso a la negociación y yo tener soporte. Mira, es que tú me mostraste este y me estás vendiendo de esto, ¿cierto? Pues obviamente me estoy yendo al caso extremo pero pero hay que pensarlo de esa manera. Y lo otro y lo otro, chicos, es que Colombia tiene un una Cámara de Comercio Colombo-China. Esa Cámara de Comercio nos permite averiguar por ejemplo si X, Y o Z empresa está legalmente constituida allá y qué nivel de reputación tiene la empresa. Excelente. Entonces, son daticos son daticos que hay que ir teniendo en cuenta y herramientas que hay que ir usando para uno no ir a perder. Ya, listo. Era eso. Muchas gracias, Lucrecia. Sí, claro. Una consultita ya que está aprovechar que está a ver, Frank. Mira, Perú y China tienen un tratado de libre libre comercio. ¿Cuáles son las ventajas que existen al poder nosotros traer productos de China? Bueno, adicionalmente que lo vamos a pagar con el 50% de PIB, pero ya en la ley de ustedes tú lo conoces, ¿no? Bueno, Frank, en cuanto a esa pregunta, yo te puedo decir que cuando dos o más países tienen acuerdo de libre comercio, ese tratado de libre comercio tiene unos listados de productos que están cubiertos por ese tratado, ¿cierto? Entonces, tienes que revisar si el producto que tú estás interesado en traer está incluido dentro de ese tratado. En caso de que sí esté, tú vas a poder importar libre de arancel, porque los tratados de libre comercio es para eso, justamente para eliminar o reducir significativamente los aranceles entre exportaciones e importaciones de esos dos países. Entonces, pues, obviamente eso te generaría que el producto lo trajeras muy barato, ¿sí? Entonces, ese es el, digamos que, el beneficio que tiene un tratado de libre comercio. ¿Cuál es la desventaja? Porque no todo es tan maravilloso. que el libre comercio permita que el mismo fabricante invada el mercado. Entonces, entonces, por eso es que uno tiene que tener el brochure, tener el precio unitario, saber si por cantidad hay descuentos adicionales, porque los chinos manejan ese tipo de, ese tipo de, de políticas. Entonces, entonces, eso, hacer un, hacer un, una investigación de mercado y hacer una investigación tributaria. ¿Qué me implica tener o traer ese producto de ese país a China? Eso te lo da la dirección de impuestos de tu país. Entonces, vas, haces la consulta y ya con esos datos ciertos, tú ya tomas la decisión. Tienes que preguntar si ese producto requiere alguna licencia o requiere algún trámite adicional al de la legalización y todo eso lo vas apuntando tanto, tanto, tanto y eso te va a dar el precio final. A eso le sumas tu utilidad y ya sabrás si tu producto es competitivo o no. Amigo, les comento, queda menos de un minuto. Cuando se corte, ya saben que siempre entramos con el mismo enlace. Y algo muy importante cuando iniciemos sería relevante, Edie, que nos digas la formación académica que tú tienes porque en base a que él nos está explicando todo esto, él nos contará en la siguiente tiempo que vamos a reunirnos la preparación que tiene Edie. Y seguidamente le tocará la palabra a Guillermo. Espero la intervención de Alejandro también, que es una persona que está aportando bastante en relación al tema de exportación y, ¿ok? Así que solo unos minutitos que ya no tarda en cortarse.